Ya ven chicos y chicas que yo ando con mi camarita traviesa por todos lados y les sigo presentando personalidades, perdón, esta mañana les presento a... Olivia Rubio, de Familias Diversas. Mi amor, nos puedes comentar que, este, que, eh, que agrupación o que asociación es la que estás apoyando en sí? Mira, nosotros somos un grupo de familias, eh, diversas, es decir, tenemos familias de todo tipo, eh, dos mamás, dos papás, mamá, papá, solo mamá, solo papá, y, eh, esa es la agrupación a la que yo pertenezco. Esta mañana, este, vienes invitada específica también, específicamente también para este evento. Sí, para la conferencia de prensa, en la que vamos a dar, pues, algunas puntualizaciones respecto de las iniciativas que presentó el titular del municipio el 17 de mayo. Oye, preciosa, hablando de eso, ¿nos puedes adelantar un poquito? Porque todavía no sabemos a raíz lo que pasó en Los Pinos. Cuéntanos algo referente a ello. Bueno, pues, eh, un día antes fuimos invitados al, a, invitadas e invitados al, al evento, y llegando al evento, bueno, nosotros teníamos la idea de que íbamos a hacer una solicitud a el presidente, eh, Enrique Peña Nieto, de algunas situaciones que hemos vivido durante muchos años y años y años. En nuestro caso, justamente, cuestiones que tienen que ver con el matrimonio. La mayoría de los estados de la república no pueden encontrar el matrimonio, no pueden tener una familia reconocida por el estado, y fue precisamente lo que nosotras y nosotros estuvimos pidiendo en ese evento. Mi amor, ¿algunas redes sociales donde se les pueda localizar? Sí, está Facebook, como Familias Diversas AC. Por favor, síganos. Todas aquellas y aquellos que quieran tener una familia reconocida por el estado, incluso métodos de reproducción, todo eso, hasta cómo cambiar pañales. ¿Algún mensaje en especial que quieras mandarle a la sociedad en sí? Sí, que apoyen, por favor, estas iniciativas, que no es porque hayan sido presentadas por Peña Nieto. Es una lucha que hemos llevado durante años y años y años, y son producto de lo que Sociedad Civil Organizada hemos estado pidiendo. Claro que sí, chicos y chicas, y ya saben que yo ando con mi camarita traviesa por todos lados, y aquí estamos con esta belleza esta mañana. Al rato les resumen de lo que pasó en este evento. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Gracias.